Hoy no traigo sentimientos, solo el odio que me acompaña Ya van varios intentos, pero nada me daña La calaña a la que pertenezco es muy escasa Soy la mala hierba que invade tu casa Que pasa cuando yo camino y miradas me apuntan Lo mismo cuando mi librata y mi pluma se juntan El filo en mi pierna derecha para el que lo intente Saber lo que yo sé y que entre letras este hombre no miente Pues es creciente la indiferencia que se asoma Los nervios de punta y la duda lo que me transforma Una sombra a mi espalda me pone trucha en todo barrio Pues inocentes han muerto dando lucha con los sicarios Como el micrófono se vuelve parte de este MC También la sospecha mi espalda se adueña de mi Cuidarse de todos pues no hay vida que valga Un vato pelón y tumbado siempre cuida su espalda Activa loco los ojos de tu espalda Procura ser tu mismo tu ángel de la guarda Un nuevo el son de paz pero hay guerra pa'l que quiera Pues es defender mi vida sobre la vida de cualquiera Activa loco los ojos de tu espalda Procura ser tu mismo tu ángel de la guarda Un nuevo el son de paz pero hay guerra pa'l que quiera Pues es defender mi vida sobre la vida de cualquiera Quiero saber que tengo que hacer para vivir tranquilamente Parece que la ley de hoy es aprieta los puños y los dientes Golpea todo lo que venga en sentido contrario Y clava un huete por si acaso dentro de tu armario Andando por la calle tu ves se están cambiando las reglas de poco a poco Ya todos son de armas tomar juzga a los locos Yo vengo de un mundo donde no existen guarnidas Donde la paloma de la paz soy desfavorida Por la culpa de Eva estoy viviendo en este infierno La pendeja se encontró una manzana que no debía haber sido tocada Hoy estamos en guerra y ella nos ve de las gradas Puta perra soy del planeta tierra Donde no puedes confiarte de nadie en estos días Cuida tu espalda brode y déjate de tontería Activa loco los ojos de tu espalda Procura ser tu mismo tu ángel de la guarda Un nuevo el son de paz pero hay guerra pa'l que quiera Pues es defender mi vida sobre la vida de cualquiera Activa loco los ojos de tu espalda Procura ser tu mismo tu ángel de la guarda Un nuevo el son de paz pero hay guerra pa'l que quiera Pues es defender mi vida sobre la vida de cualquiera Activa loco los ojos de tu espalda Procura ser tu mismo tu ángel de la guarda Un nuevo el son de paz pero hay guerra pa'l que quiera Pues es defender mi vida sobre la vida de cualquiera Viva, loco, los ojos de tu espalda Procura ser tú mismo, tu ángel de la guarda Me muevo en son de paz, pero hay guerra pa'l que quiera Puedes defender mi vida, sobre la vida de cualquiera